Música Tres Quine Mara Tres Quine Mara Yo soy andino, soy aymara y por mi herencia de familia. Mi abuelo era yatire, mi abuelo podía leer la hoja de coca y de todos sus hijos, de todos sus nietos, bisnietos, yo soy el que, como digo, el linaje, el que más pegado a la identidad. Entonces creo que de ahí viene eso de querer disfrutar la montaña. El Tapaca, por ejemplo, tiene un santuario de altura a 5.700 metros. Entonces nosotros vamos a hacer ofrendas. Y para mí siempre que apañado lo he visto como una revalorización de lo ancestral. La práctica le da potencia a la comuna indígena, al guía indígena, a los pueblos. En este caso, Socoroma, Putre, Zapagüira. Potencia en ese sentido como lo da un valor a la identidad. Y depende mucho de nosotros creernos el cuento y querer trabajar bajo este sello que es Kapañán. Muy contento del premio. Me siento satisfecho. Me siento reconocido mediante años de trabajo, 15 años trabajando con la naturaleza, con este tramo. Trayendo turistas de afuera nacionales, europeos, con niños, con jóvenes. Y están a sus frutos. Mientras uno va trabajando, va perseverando en esto y convencido de que todo sale bien. Los frutos al final dan y ahora esto muestra de un gran trabajo que se ha hecho. Y no soy solo. Hay un equipo de trabajo atrás mío, un equipo de personas que tratamos de dar un servicio de alto nivel. Me siento muy contenta y muy orgullosa de haber hecho este recorrido porque aprendí, me gustó la naturaleza, me gustó saber de este lugar y creo que fue muy buena experiencia. Me gustan mucho los paisajes, muy grandiosos y me gusta el camino. En la ruta me sentí segura porque había siempre alguien atrás y otro adelante marcando el paso. Para mí es muy importante los pueblos originarios. Desde la octava región tenemos los Mapuche y no conocía nada del pueblo Aymara y quedé como muy contenta de eso. Bueno, la invitación es que vengan a disfrutar este camino Inca que denominado por la UNESCO mediante seis países unificados. Es un tramo indígena, yo soy Aymara y les quiero mostrar eso, naturaleza, identidad. Es el plus que trato de impulsar y tomar un servicio de alto nivel. ¡Gracias!